Hoy voy a marcar una pasarela. ¡Ahora eres una princesa! He estado una princesa. Soy una princesa. Además, me siento raro porque me he escuchado las campanillas de la oreja. Sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Lo pasamos peor. Muy bueno, chicos. Va a dar comienzo ahora la pasarela de cosplay, ¿vale? Nuevo y medio de participantes. Así que va a ser rápido. Va a ser rápido, ¿vale? Básicamente van a entrar los participantes. Van a posar. Y se van. ¿Vale? Así todo sigue. Va a ser muy rápido. Así que nada. El jurado que tenemos, ¿vale? Que es el mismo que hay en World, Coldplay, Inbound, Totten y Skyline, ¿vale? Que son Kata y Yuki. Así que nada. Bueno, eso va a ello. Para el jurado que está ahí. Muchas gracias. Eh... Ah, los premios. Los premios, ¿vale? Los premios son... ¡Háblate un poco! Los premios son... Premio a mejor armadura y premio a mejor convención. El premio es un ballet, no sabemos de cuánto nosotros, al menos, para la tienda de cosplay. ¿Vale? Es una tienda de material de cosplay y podéis gastarlo en lo que queráis. Dentro de ahí. Luego, aparte de estos premios, cada jurado dará una mención a favoritos, al que ya lo habéis gustado. Y además, eh... Skyline hará cuatro fotillos, unas pantas así fotillos, ¿no? A una mención, ¿verdad? Sí, ¿no? Ahí, ahí. Muy bien. ¿Ha quedado claro? Sí, ¿no? Sí. Sí. Pues nada, vamos a empezar con la primera participante. Vámonos a un lado, que los protagonistas también los son. La primera participante... Participantes, ¿estáis listos? Participantes, ¿estáis listos? ¿Estáis? Supi, sí, Ale. Pues la primera participante es... Carla, que va de Diva, del Overwatch. ¿Diva Casual? Diva Casual. ¿Diva Casual? ¿Carda? No está. No, ahí, Carla. Pues pegamos bien. Carla, ¿dónde está? Corta, vale. Seguimos. Verónica. Verónica que va del Fire Emblem, concretamente de Reina Mikoto. Un aplauso. Fuerte aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No se le va a la hora! Vale, Silencio, Esa sientes rana, Dania, híbrido, que van de Añi, y del Real de Diva Pelle! ¡Aplausos! ¿Ya que está? Sí. A ver... Eh... Adrián... Lleva... El título de Juan Guzmael. Lleva con la pista. ¡Ay, muy bien! Nuestra siguiente participante es... María Naoko, que viene de Ariel de la Cadenita. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡¡Nos... La anuncia acústica es muy prohibida, es como muy cañera. Hay un grupo allí que se está haciendo las manos, allí en el centro. Si te digas que dejaron las manos, lo dejo. El número 8 para ti, ¿no? Venga, ti. Para ti, va a ti. La siguiente participante es Sara Gaudi Toro, que viene de Kini de The Reset 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La siguiente participante es Ciro Kichiro, que viene de Ariel de La Sirenita. ¡Vamos! 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 La siguiente participante es Fantástica, que viene de Mavis de Feritain. Siguiente, Ariadna, que va de Sailor Menus. ¿Dónde está? Por ahí viene. La siguiente es Móduga, que viene de Grant Bailey, de Legend of Zelda Ocarina Time. Siguiente, Ariadna, que va de Julio, de Julio Grimes. La siguiente es Móduga, que viene de Mavis de Feritain. La siguiente es Móduga, que viene de Mavis de Feritain. El siguiente participante es Fonte, que viene de Samus de Metroid. Fonte, 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 Fonte. ¡Espira y Baxi, señores! Siguiente participante es Paula de Madre, está Paula de Madre, Obrera y escate en regados. Es que están muy cómodos hoy, están cerca de chicos. Enciendes a Naira, que viene de Viva del Open Sports. Gracias por ver el video.